Muy buenas chicos y chicas, queríamos avisarte que el sábado 15 de febrero, día de San Valentín, nos veremos en la orilla del grande, en la ciudad del sol, Málaga, ya lo sabes, Estudio 76. Discoteco con fiestón, con todos los enamorados. Oye, que todavía no te has enamorado, vente a Estudio 76 y ya verás como allí te vas a enamorar, porque vamos a tener temas con el rollazo, como tú sabes. Esto es Alócate. Alócate. Y la tina quiere decir que yo ya soy morena, se mueve su pelo, mueve tu cadera, mueve con sensura, bien rico, bien rico, con sensura.